Este compromiso que adquirimos tanto de parte de ustedes como de nosotros es el que va a sacar adelante la ganadería en Veracruz. No sé si ustedes sepan que a través de esta estrategia hemos logrado acrecentar la producción ganadera en Veracruz. Estamos resistiendo los embates climatológicos y salimos adelante gracias a este apoyo. Pareciera casi nada, pero nada más hemos llevado a cabo esto, si no mal recuerdo, 129, 129 tianguis ganaderos. Se dijera fácil, pero repartidos en todo el territorio es un empuje muy bueno y el resultado se ve. Elevamos la producción ganadera aquí en Veracruz. Y esa es la visión del ganadero veracruzano. Y si es un empresario del campo, se emprende, le invierte y tenemos nosotros que apoyarle. A ese que emprende lo estamos apoyando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!